En este momento de mercado tenemos a dos entidades financieras de nuestro país en máximos históricos, Bank Inter y CaixaBank. La primera de ellas lleva marcando máximos históricos en los últimos días mientras que la segunda lo hizo este jueves, por la mínima, pero lo hizo y en precios de cierre, lo que le coloca en máximos de todos los tiempos. Por lo tanto y después de un amplio movimiento lateral desde el pasado mes de abril, cabe esperar con sus lógicas correcciones intermedias o fases de reacción que tenga lugar un nuevo impulso racista en términos de medio y de largo plazo. No debemos perder de vista que la renovada fortaleza del sector financiero no es exclusiva de este título ni de nuestro sector, lo es a nivel europeo en bloque.